Va a intervenir la Secretaría del Trabajo, pero lo más importante de todo es que ya se hizo la denuncia aquí, ya se sabe que puede existir, para no sentenciar a priori, esta gran injusticia en contra de adultos mayores de parte de Goldberg, ya va a intervenir la Secretaría del Trabajo, porque todos los seres humanos tienen derecho y el derecho a un salario justo es un derecho consagrado en la Constitución. Gracias por ver el video.